Tu cuerpo con la boca de noche, puto de mierda Vos te la coges a tu vieja de noche, puto de mierda Choto, culo de puto Comé, pedazo de puto Comé, mirá un pacate A tu mamá me voy a dejar Me gorda de mierda esa Y vos la gorda así Me lo tuvo del orto balcón Cuando dieron su papita la conchica tomada Gordo incongible, hazle un gordo incongible, boludo No se lo coges Es extinta con el pibe, la conchina de tu madre ¿Qué me va a atacar? ¿Qué me va a atacar? Aborto de... Aborto de... Aborto de puta Aborto de la señora Ya me ha hecho una puta